Y esperando de nosotros lo mejor, les aseguramos que el corazón va a estar puesto aquí en este escenario bailando para todos ustedes. ¡Gracias! Lo mío ha sido cumplir una misión, y en este caso ha sido por regenerarte. Entonces, pues yo tenía muy claro lo que quería, y al tenerlo claro, a mí Dios me ayudó, y me fue poniendo los elementos. Entonces, uno, fíjate que mi tía Mena Rodesno, ella tenía una colección de música clásica y española grandísima. Y después ya cuando yo tenía como 13 o 14 años, empecé a comprar discos de flamenco, porque a mí me gustaba muchísimo. Y llegaron a mí intérpretes, pero de lo mejor que tenía España, yo no sabía que esa gente era la mejor. Pero era tan bueno y tan hermoso lo que yo escuchaba, que yo decía, es que yo voy a hacer eso, es que yo voy a hacer eso. A mí nadie me va a apartar de hacer lo que yo quiero, que es bailar, bailar españoles y flamenco. Promovieron esos concursos, y yo creo que me presenté al tercero o cuarto concurso de baile por Sevillana. Y el comentario fue, déjala que se presente, si no va a llegar ni al primer día. Y eran, creo que 122 o 123 parejas. Y competí durante siete días que duró la Feria de Sevilla. Y quedé de finalista. Y me dieron un premio, me lo dio el gobernador civil de Andalucía y alguien del ministro. Bueno, ahí lo vas a ver en el periódico. Cuando llegamos al séptimo día, esto es también por aclamación del público. Y pueden haber habido allí como 60, 70 mil personas en aquella plaza, porque fue en la plaza de España, que si te vas a buscar plaza de España en Sevilla, vas a ver la inmensidad de aquello. Entonces la gente decía, unos decían, Nicaragua, 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 Nicaragua. Entonces fue tanto el clamor de la gente que tuvieron que crear un pergamino que dice Mención Especial. Es la única que se ha concedido en la historia del certamen. Yo bailo, yo bailo aquí en mi casa. Cuando pongo la música, pero yo bailo cuando estoy contenta, pero también cuando tengo pena. Ahora necesito bailar. Cierro mi puerta, la ventana y yo pongo música. Porque uno, para que mi corazón siempre esté abierto al amor, que no esté abierta a ninguna cosa desagradable. Y este momento me sirve mucho, para aliviar la pena. Estuve en el teatro. Yo, antes bailaba, pero es que mi misión siempre ha sido que sean las niñas las que bailan por mí. Y de joven, lógicamente, tuve que bailar porque tenía que demostrar, tenía que demostrar. Y por eso me gusta esa foto, porque ahí es lo que estoy demostrando, mi sentimiento. Y estoy mostrando, pues, de que yo era capaz, que por favor, mandaran a sus hijas a la clase. Porque cuando yo intenté abrir mi escuela en Matagalpa, solo se matriculó una niña. Y lo mío, pues, me costó mucho, pero también es bueno porque, porque te hace fuerte. Te hace fuerte. Cuando bailo se me olvida todo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque se me olvida todo por esta razón. Porque cuando uno baila, está solamente el alma, la vida, el cuerpo, todo el ser, metida en la música. Entonces no hay cabida para nada más que para esa unión del ser y del sentimiento. Matagalpa es una tierra de acogida. Entonces es de una mentalidad más abierta al mundo. Y esperando de nosotros lo mejor. Les aseguramos que el corazón va a estar puesto aquí en este escenario, bailando para todos ustedes. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.